hola amigas bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos bueno aquí les traigo mi compra que fui a realizar en la farmacia de cvs estas ofertas comenzaron hoy domingo que es 11 de junio y termina el sábado que es 17 así que tenemos toda una semanita para poder realizar estas ofertas así que esté aquí son tres ofertas diferentes pero les hice una sola transacción aquí les voy a explicar cómo es que queda cada producto y último les voy a decir cómo es que hice esta compra para poder obtener estos productos por tan solo 36 centavos cada uno también aquí usé la aplicación de ibotta entonces si ustedes aún no han visto cómo se usa la aplicación de ibotta ya tengo un vídeo para que pasen a mirar cómo se usa la aplicación como tienen que escanear su recibo y todo para que puedan usar la aplicación también este tengo mi código de referencia este en el primer comentario y si ustedes lo usan por primera vez y este escanean su recibo les darán un bono de bienvenida bueno entonces empezamos con este vídeo aquí les voy a empezar a explicar esta oferta de de estos del colo blends esto está dice compra dos y recibe tres dólares en extra el precio de estos emitiendo están a cinco con veintinueve así que por dos me da un total de dos de diez dólares con 58 centavos para este tenemos un cupón en el app de tres dólares así que este después del cupón nos toca pagar siete dólares con 58 centavos por estos dos pero nos están regresando un extra de tres dólares así que después del extra book no queda por tan solo cuatro dólares con 58 centavos o dos dólares con 21 centavos que la brame se me hace caro estos productos porque uno los puede conseguir a mucho mejor precio pero bueno si ustedes lo hacen por separado así es como nos queda pero ahorita les voy a decir cómo es que lo obtuve por tan solo 36 centavos cada uno también lo que agregué aquí es estos productos del garnier es esto también está compra dos y recibe tres dólares en extra esto los pueden hacer juntos porque son ofertas este diferentes o sea que les van a regresar hacen los dos juntos le van a regresar tres dólares por este y otros tres por este bueno el precio de estos están a cuatro dólares con 49 en mi tienda así que por dos me da un total de ocho dólares con 98 centavos para esto yo tenía un cupón de tres dólares en el app yo usé ese cupón y aparte también más bien yo usé un cupón de periódico que salió creo que esta semana salió la semana pasada salió mi semana entonces yo usé un cupón de ese de tres dólares y aparte tenemos un cupón en el app así que esos cupones ya sabemos que hacen glitch entonces este se me juntaron a sus dos cupones después de esos dos cupones me toca pagar dos dólares con 98 centavos por estos dos productos pero me regresan tres dólares así que me queda completamente gratis con dos centavos de ganancia estos productos es como quedan gratis también lo que agregué aquí es esta oferta del head and shoulder esto está en una oferta que dice gasta 25 dólares y nos regresan 10 dólares en extra entonces aquí lo que yo hice fue agarrar estos productos del head and shoulder yo quería agarrar otros diferentes pero en mi tienda no había así que me tuve que traer de estos y fueron los únicos que encontré así que bueno me los traje porque aparte también tenemos reembolso en y bota así que yo los bueno aproveché y me los traje estos productos del general son de este entran esto y hay varios productos productos que entran pero este mejor yo decidí ir por estos más que nada también por el reembolso que tengo entonces bueno estos productos están este que dice gasta 30 dólares y este perdón gasta 25 dólares y nos regresan este 10 dólares en extra entonces aquí lo que hice fue agarrar estos de head and shoulder de estos que dice supreme este su precio es de 11 dólares con 49 centavos y el otro lo cobran al al 40 por ciento de descuento entonces este también lo que agregué aquí es estos productos de estos del head and shoulder que dice así del chef ya barrio nos condizas pronuncia agarré estos estos están a 7 con 79 y el otro me lo cobran al 40 por ciento de descuento así que por estos cuatro productos que ven aquí me da un total de 30 dólares con 36 centavos por esos cuatro aquí este yo tenía un cupón de de cuatro dólares en 14 para head and shoulder y aparte también tenía un cupón de dos dólares para el ciudadano de por aquí bajar los cupones para que sepan de cuáles con estoy hablando entonces se me aplicó el cupón de 4 en 14 y el cupón de de dos dólares de head and shoulder así que después de esos cupones me toca pagar 23 dólares con 36 centavos por estos cuatro productos que ven aquí 23 con 36 centavos pero me regresan mis 10 dólares por es por comprar los cuatro aparte y vota me me regresó dos por esta otros dos y dos cincuenta y dos cincuenta así que prácticamente me está regresando nueve dólares por estos que dan shoulder que ven aquí así que después de lo del reembolso que me da y vota y me extra esta compra me queda por cuatro dólares con 36 centavos es como me queda si uno lo divide entre los cuatro viene quedando a un dólar con un cento con nueve centavos que claro no está mal el precio ahora pero yo mejoré el precio porque aparte este yo tenía un cupón de de la máquina roja que me dio dice que si gastaba 30 dólares en productos para este para cabello entonces es todos estos productos que ven aquí aplican por aquí voy a dejar el cupón para que vean cuál es el cupón que estoy hablando así que esté aquí lo que hice fue juntar todos estos productos para poder usar ese cupón de siete dólares en 30 entonces por todos estos productos que ven aquí es un total de 49 dólares con 92 centavos aquí se me descontó el cupón de 7 dólares en 30 se me aplicó el cupón del head and shoulder de 4 dólares en 14 se me aplicó el cupón que tenía uno de tres dólares en el app para este se me aplicó el cupón de tres dólares que también tenían el app y aparte el cupón que di de del periódico y aparte también se me aplicó el cupón de dos dólares del head and shoulder así que por todos esos cupones mi balance baja a 27 dólares con 92 centavos es lo que me toca pagar me toca pagar 27 dólares con 92 centavos pero me regresaron 10 dólares por esta oferta de gasta 25 me regresaron 3 dólares por esto del fructis y me regresaron otros 3 dólares por el whole blends y adicional este y bota me regresó 9 dólares por comprar estos productos del head and shoulder me regresó 5 por estos dos me regresó este 2 por cada uno un total de 4 dólares así que al final este todo estos champús que ven aquí me quedó por tan solo 2 dólares con 92 centavos es lo que al final me quedó claro que si esos 2 dólares con 92 centavos lo divido entre 8 productos que vienen siendo los que tengo aquí al final cada uno me viene quedando por tan solo 36 centavos cada uno que a mí la verdad se me hace un excelente precio poder obtener todos estos productos por tan solo 36 centavos cada uno entonces esto es estos champús que ven es como me quedan por tan solo centavos ahora déjenles voy a mostrar mi recibo para que vean que se me aplicaron todos mis cupones aquí lo que yo hice este si ustedes no tienen extra book para rolar en lo que les va a tocar pagar pero aquí este yo rolé este 10 dólares en extra book y lo demás lo pagué con una tarjeta que que saqué de y bota entonces ustedes les muestro mi recibo para que vean miren aquí están los puntos del head and shoulder 11 con 49 aquí están los dos que agarré aquí están los que valen 7 con 49 otro me lo cobran al 40 por ciento de descuento aquí están los del fructís y del garnier esos de 4 con 49 son los del fructís y el de 5 con 29 del es del golf lens así que miren aquí están todos mis cupones que se me aplicaron el cupón de 3 dólares de arriba fue cupón que yo di aquí está el garnier aquí está el golf lens aquí está el cupón del head and shoulder el cupón de 7 en 30 y el cupón de 4 en 14 de head and shoulder entonces aquí me tocaba pagar 27 dólares con 92 centavos pero aquí yo usé este 10 dólares en extra book y aparte este aquí me tocaba pagar 17 con 92 pero yo usé una tarjeta de y bota como ustedes bueno las que ya llevan rando mirando mis vídeos uso mucho la aplicación de y bota y lo que hago es sacar tarjetas para no pagar mucho de mi bolsa cuando tengo que pagar entonces prácticamente aquí yo usé una tarjeta de y bota para pagar y este me tocó pagar nada más más bien no pagué nada porque eso me cubre todos los impuestos y miren aquí está no les puedo mostrar los extra books porque ya los usé en otra compra entonces miren aquí está mi oferta de gasta 25 me regresaron 10 aquí está del fructíes y del garnier por comprar dos me regresaron tres y tres así que esta fue la compra que yo fui a realizar este en la en la farmacia de civiles espero les guste el vídeo y si es así no se los olvide regalarme un like nos vemos en un siguiente vídeo bye